Hasta el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho pan herido, un cruel espantapájaro bandido, lo sorprendió durbiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes astilleada, una lesión interna y delicada, que el médico de guardia lo atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo revendó, pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo al despertó, a Pinocho, Pinocho, ¡ay pobre Pinocho! Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo al despertó, y Pinocho sonriendo al despertó. Pinocho sonriendo al despertó, y Pinocho sonriendo al despertó. Gracias por ver el video.